¿Vamos a pelear o qué mocha? No sé con qué cara tú vienes a decirme las cosas, ¿qué va a pender? ¡Diablos, señorita! Vamos, de una, con sala ¿Pero se van a pelear por mí o qué? Sí, mamacita, tranquila, yo sé que tú eres hombre Y si la aguantan, ¿no? Sí, es hombre Ay, sí es hombre, sí es hombre En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Dale, dale, mira, ya te invito a la sala, ¿va? Va Esto se va a poner feo Es hombre, sino que... Es hombre Es trapito, es trapito Primero me sale diciendo una cosa, luego me sale diciendo otra Luego me sale diciendo, ay, mi mejor amiga Sí, sino que justo fui a entrenamiento, me encontré a esa chica Me decía, eh, me regalas el paz y todo eso, me dio pena La verdad, las cosas como son Él puede preguntar a los de Chad, igual, mira Ya te va a crear la sala porque ya le pediste Que se armen los pinches chingadasas Oye, ya está aquí, mira Te llamó un... ¿Por qué le pediste el número? No, es que ella vende cuentas Ahora vienes a decir que vende cuentas Tú no sabes mentir A eso se le llama estrategia Ey, compas Ahorita mi novia está aquí No sé Va a jugar con esa chica, eh Con la que vende cuentas Esas son ustedes, ahí Vende cuentas sin saniris Y bueno, ya entró a la sala Así que se viene este pepe insano ¿Le vas a ganar, amor? Sí Sí, le vas a dar ¿Cómo le vas a dar? Hola mucho, qué descaro Yo no sé dónde tú lo sacas, literal Esto se pone rudo ¡Corre, perro, corre! A ver, dale, dale, dale Ey, yo te voy a narrar este pepe Ya como están viendo todos el directo Yo soy el narrador aquí Yo soy el... El caster Así que vamos a ver Se viene, se viene este pepe Ahora sí viene lo chido Estoy, estoy con miedo No sé por qué tengo miedo Bueno, es que es mi amigo, ¿saben? Y mi amigo y mi novia Se van a dar pepe ahora mismo Ey, pero la puerta no estaba con seguro ¿Con seguro? Ajá ¿Por qué me persigue la desgracia? Ok, chicos Ya nos tenemos aquí Perfecto Mi novia acaba de lanzar el primer Menos 500 No, menos 50 Blanquitos Uy, la chacalita La mamacita Bueno, el papacito Porque es hombre Uy, chinsano Vamos, vamos Loco Uy, le sacó A eso se le llama una victoria Nadie puede derrotarme Sí, compas Ya estamos aquí en la segunda ronda Y la mamacita Está aquí en Sanidí Poniendo paredes Uy, vamos Uy, tiene el M10 Uy, mi novia le pegó todo capa Es hacker, es hacker, es hacker, es hacker, hacker ¡Ah! ¡Así! ¡Chinsano! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Como Naruto ¡Buenísima! ¡Uy, ya viste! Ya viste, amor Que sí se puede Se está volviendo tan fácil Perfecto, compas Dos a cero Nada mal Uy, mi novia sí pega insano A ver, perfecto Tenemos aquí a Angeli A mi mamacita Bueno, sí Mamacita mía ¡Uy, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡La madre! Uy, buenísima, amor Buenísima Ok, chicos La cuarta ronda se viene Perfecto Primera sangre Perfecto ¡Uy, desimutis! ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes, hijo? No, no, qué tío ¿Qué es como mañana? ¡Uy, todavía aquí entra Es brutal Ok, compas Ya estamos aquí En la quinta ronda Vamos a ver si mi novia Le saca una cuarta ronda Por aquí A ver Moda Insanity Uy, esos saltos especiales ¡Uy, amor! Te está atacando de los ojos Mira Anda al rush insano Ya te dije Primera sangre Sigan viendo Oh, es que Yo no sé Yo no sé Bueno, yo creo que he visto Que toda la Primera sangre Ok, papacitos Ya estamos aquí Aquí va el rush insano Mamacita Y acaba mi novia ¡Uy, buenísimo, amor! ¿Ya viste? Primera sangre ¡Uy, amor! Ahora sí ¿Qué pasó? Al principio Comenzaste sin sana Y ahorita ¡Pa, pa, 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 lobby! Está dando 4 a 3, ¿verdad? Ahorita, ahorita Ahorita Activa los hacks Ok ¡Madre, qué pedo! Primera sangre Ya valió Madres, compa Ya no puedo Seguir viendo eso Yo digo que sí le ganas Yo digo que sí le ganas O sea, solo aplícale el rush Y vas a ver que le vas a dar al piso Al piso así Eso es verdad Eso es verdad Mira que mamacita Mira que mamacita Es un manco Y tú eres una pro Te voy a dejar like Y ahorita sí le vas a reventar Y chicos Todos comentando ahí Vamos Angeli Vamos Tú puedes Tú eres la mejor La mejor chacalita de todo el mundo Que ya se va a animar Y le va a dar 7-0 Digo 7-5 ahorita Así que ya saben Chicos Comentando Vamos que se puede Vamos 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 Angeli Ok Ya están aquí Perfecto Uy no puede ser No tiene pared cracks Valió madre Primera sangre Bueno Vamos a ver que pasa Yo digo que hay veces Que si se puede remontar cracks Yo digo que si Mi novia se lo ha hecho Yo la he visto por ahí Vamos Vamos amor Que tú puedes Tienes que ponerte insana Mira que la otra chica Te espera que tú salgas Y boom Pa' lobby A ver Perfecto Tenemos aquí a mi novia Uy buenísima Buenísima Esa pared Perfecto Rush insano Viene Pone la pared Adiely que va rushando Con el mp40 Le revienta la cabeza Primera sangre Le reventó la cabeza No amor No no te decepciones Tienes que Tú si puedes No que No que ese Ese man es un manco Gánale otro pvp Chicos Otro pvp Gente Se viene otro pvp Cracks Yo digo que en esta Le va a dar piso Cracks Yo digo que si De una Mira amor Que tú si puedes Tú si puedes A ver A ver si acepta No Cracks En esta Perdió Pero Vamos a iniciarla Dice que sí Dice que sí Perfecto Chicos Estamos en la segunda Sala Y bueno Esto va a ser Como ¿Saben? Clicks Y todo tiro Y música Insanity Y todo eso Vamos Vamos amor Tú puedes Buena Es que la chica Se esconde Demasiado amor Buena Buena cracks Se pudo Ya viste Ahora sí Ya valieron Madre Vamos Vamos Tú puedes Buena 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 Con blanquitos Se está matando La otra chica Ya desactivó Sus cracks Por eso Bien manca Tiene razón Lo que dice Buena Primera sangre Buena Buena A eso se le llama Una victoria Nadie puede Desaparme Y echa un tiro Uy Es que las dos Las dos se pegan así Pero una pisadiza Cracks Que ni yo aguantaría Si yo voy ahí A un pvp Primera sangre Buena amor Buenísima Te vas a merecer Hoy noche Vas a Va a haber premio Amor Si sigues así Va a haber un regalo Qué hermoso Chicos Vamos Vamos Tú puedes Vamos Tú puedes Vamos Tú puedes Vamos que se ha ganado De vida Uy Buena Buenísima Hazle mote Buenísima chicos Ya viste Ya viste Amor Que si puedes Si puedes Está de enojada Dice Yo no sé Si está enojada Por el pvp O por lo Por lo de entrenante Pero necesita Uy Vamos amor Primera sangre Buenísima amor Buenísima Hoy si te doy Chupapi un muñeño Hoy noche La vas a disfrutar Ahí llegó Ven compas Vamos amor Tú puedes No importa La madre La acabó Con puro blanco Pero buenísima Sigan bien Pero si quieres Le pido la tercera sala Chicos Que dicen La tercera sala Pues si wey No mames Va 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 Pero la tercera sala Va a estar En el canal de Angeli A ver si mamacita Le acepta Y este pvp Definitivo Para ver quien gana Va a estar en el canal De Angeli Así que le voy a iniciar De una vez Amor dale Dale que tú puedes Set the phases To run What's got you distrught It's negative attention At best It's all about attention I guess Don't put me to rest No m ا sod No m Conditivo Lo